Casi malo, exactamente, sí, cuando es aceptable es del 0 al 10%, cuando ya pasa del 10% y ya está llegando al 19%, no es tan saludable, por eso yo por ejemplo a personas que tienen hipertensión yo no les puedo decir, ve y compra cereal o cosas así, porque como viene en casa para su conservación y agregar mayor cantidad de sodio, por eso no está recomendable que una persona con hipertensión consuma cereal en casa, puede consumir otros cereales que son como la avena, la quinoa, el gimnaxa, ese tipo de cosas que las puede consumir, el 19% ahí tienes que pensar, no, de, no, pues como que no, y total de carbohidratos 1%, fibra, 0% es bueno o es malo? Malo, sí, porque no tiene fibra, para tener fibra sí te recomienda que tu producto tenga el 10%, de azúcar es 4 gramos y aquí ya no, ya no, ya no, pero ahora si 4 gramos creen que es de abuelo o malo? Pues no está mal porque un 4 gramos es como una cucharadita de azúcar más o menos de proteínas, 16 gramos, ahí pues eso nosotros como nosotros lo chequemos, ahí si no está un poco como nada más que en la parte de abajo ya empiezan a venir lo de vitaminas, calcio, hierro y vitamina C, entonces ya vienen los valores que te están cubriendo. Por ejemplo, en este caso la vitamina A tiene 0% de valor calórico, vitamina C 0% y hierro 0%, entonces por eso es lo malo de consumir productos industrializados, porque le quitan las vitaminas para hacerlos más duradero, para que haya tiempo prolongado de que dure, pues si sea largo, o sea que dure mucho tiempo y como este tipo de vitamina se oxidan, se abrimos, se oxida, por ejemplo la naranja, cortamos la naranja y se oxida bien, no queda la vitamina C, no doblan la naranja, entonces por eso si es importante consumir los alimentos de la mejor forma posible. La siguiente, la siguiente, pues ya les decía que iban a morir, esta iba a morir de la comida chatarra, y la siguiente, que van a comprar este tipo de comidas que son ricas de vitaminas y minerales. Y bueno, aquí el tamaño de porción ya les dije, que vienen en la parte de arriba, y por ejemplo, en este caso puse la gata, que es donde viene la función, que son tres cuartos de casa, para que vinieran más visibles. Y ya viene, por ejemplo, la cantidad de calorías de esta función, y que se resuelven en una dieta de doble calorías, como ya les había comentado. Y que limiten estos nutrientes, la siguiente, por favor, todo lo que son azúcares y grasas, ya les explico más o menos, que se tienen que fijar. Y es fácil aprenderlo, si se van, de la plática se van a acordar, más del 25% en una etiqueta de grasa y azúcar, definitivamente no. Si es del 0 al 10%, pues la verdad es aceptable, ¿no? Pero si es más del 25%, es fácil como aprender, ¿no? Más del 25% en grasa y azúcar, y bueno, comer bastante de esos nutrientes, que era lo que les explicaba, la vitamina A, cacio, vitamina C, hierro. Esos productos que son industrializados, no los van a tener. Entonces, si vivimos en una época en que todo lo consumimos ya, pues ya procesado, industrializado, y nuestra dieta es diaria. O sea, pues yo les quería decir que no hay ningún problema si se come en eso. Pero ahí el problema está en que lo consuman diario, 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 diario. ¿Por qué? Porque de aquí se están nutriendo, ¿no? Entonces, ahí es la importancia de ver qué alimentos tenemos que consumir. También hay que consumir bastante lo que es fibra. La fibra también hay que ver que la cantidad de fibra que sea mayor a 3 gramos, mínimo 3 gramos, ya por lo menos nos está aportando. Pero que sí, que sean productos que sean muy importantes. Yo creo que en este caso el pan dice, ¿quién? Va a ser mayor fibra naturalmente porque no le están lo mismo a los gramos como a otros. Entonces, si quieren probarlo, les vamos a hacer bien. Si, este es un pan que tiene un alto valor. De hecho, este pan lo tenemos que mantener en recuperación por lo mismo de que como no tiene conservadores, pues si es importante, puedes pasarme la siguiente pregunta. ¿Pero cómo va a ser un tramo justo cuando los frutos de la boca se hacen? Si, 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 si. De hecho, también voy a hablar de eso. Porque, por ejemplo, a veces como nosotros dicen que recomendamos mucho online, pero online también tiene su parte oscura. O sea, realmente se ha visto, una vez estaba viendo una película que era de la industria alimentaria, ¿no? Y en la industria alimentaria hablaban que desde que salieron los productos online, la obesidad había crecido. O sea, se había disparado y todos decían, ¿por qué si ya es un slime, no? Entonces, pues ahorita les... ¿Ustedes han visto las películas de Súper de Córdoba? Sí, 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 sí. ¿Está muy reveladora? ¿La conozca para saber a lo que se expone por lo que va a pasar? Sí, porque al final a esta persona que hizo este proyecto de Súper de Córdoba le dio hipertensión, hiperglicemia, le dio obesidad. Entonces, pues sí, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué comía normal? O sea, comía una dieta variada, alimentos y todo. Pero en día ellos iban a comer a McDonald's, a McDonald's, hamburguesas, todo. Y todo eso es industrial, entonces llegó un punto en que, pues sí, se enfermó. La siguiente pregunta. ¿Mancías que no comer los diarios de poquitas con la cocada? Ah, no, yo decía que no recomendaba comer diario todo lo que era industrializado. O sea, en el caso, yo les puedo decir, no, no coman esto. Pero en este caso no es saludable tanto, ¿por qué? Porque podemos comer de todo, pero equilibradamente. Ese es el principio de la nutrición. Nada más que ahorita se ha desvariado como de decir que, este, por ejemplo, con las dietas que eliminan todo, ¿no? Que quitan el agua, ¿no? Ajá. Sí, el veganismo. Nada más que también es como un concepto espiritual y todo eso. Pero también, este, pues sí tenemos como que respetar el concepto que ellos tienen. Pero también sí es importante consumir todos los alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso de los veganos, ellos tienen que suplementarse siempre con vitamina B2. ¿Por qué creen? O la razón de la vitamina B2. Ajá. Porque la única vitamina que encontramos en la carne es la vitamina B2. Si nosotros no comemos carne, no tenemos vitamina B2 en el organismo. Entonces, sí es importante, por eso la carne, por eso todo es importante. Nada más que sí es, este... Miren, por ejemplo, aquí les puse, ¿qué prefieres? Mira lo que les decía, ¿no? De la crema de cacahuate. Nutella o crema de cacahuate. Esto, ¿no? Este no tiene... Este sí conservador. Este viene por tres partes. La primera es aceite de palma. Es como este cacho. La segunda es la parte de la cocua que es muy mínima. Y azúcar, bueno, casi está más de la mitad del bote, ¿no? Entonces, si se fijan, a este todavía... A este producto solo le agregaron el cacahuate. Lo hicieron, lo procesaron para que fuera crema. Eso puede... Pero no le agregaron conservadores. Es más grande. Y a este le agregaron poquita cocua. ¿Por qué? Porque a las industrias son cocua les conviene y agregaron mucha, ¿no? Entonces, ellos quieren ganar. En este caso, le agregaron poquita cocua y, pues, gran cantidad de azúcar. ¿Y por qué creen que les han ganado gran cantidad de azúcar? Para poner la azúcar. Porque es adictivo. No, porque es adictivo. La azúcar es la droga más potencial de todos los países, ¿no? Incluso han hecho estudios que es más... O sea, más estimulante que la cocaína en ratas. Imagínense, tanto así que la azúcar está adictiva, ¿no? Entonces, por eso, ahorita que... Como ven, este es lo que vemos un poco como que el rechazo río no tiene la azúcar. Ah, no. Así que la azúcar, ¿no? Hago un radio para las azúcar. A la azúcar, de hecho, también nuestro paladar, este, se ve como... Pues sí, o sea, se ve modificado en cierto aspecto. Hicieron estudios con bebés también. Que... De hecho, todos los que son de las industrias hacen estudios antes. Para, por ejemplo, en este caso, coca-cola, todo lo que son de dañino y yogur. Hacen estudios con bebés para darles a probar, para darles a probar. Y ahí ven el nivel de paladilidad. Entonces, ahí se fijan qué pasa en el cerebro cuando consumimos azúcar. Se liberan tantos hormonas cuando comemos azúcar que sentimos rico, ¿no? Al consumir azúcar y queremos más. Por ejemplo, hay veces que las personas... No, no se puede hacer el pastel. Bueno, otro. Que se toman el pastel completo, ¿no? Por eso es la azúcar adictiva. Y por eso hay que... Necesitamos como bien la sacarla un poco. Aparte que no se guardan ahora, ¿no? Las siguientes, por favor. Y, bueno, era lo que hablaba. Por ejemplo, ahí les puse este chanito. Las siguientes. Tiene una pregunta que, de hecho, las pusimos para la plática. ¿Te has preguntado sobre la gran cantidad de gentes químicos, conservadores, pesantes, saborizantes que permiten los alimentos procesados y los efectos negativos que tienen a la salud? Sí, te has preguntado. Y, de hecho, era lo que les decía. Y, de hecho, a veces ni siquiera vemos qué ingredientes tienen, ¿no? O sea, como que llegamos. Y hay veces que... Yo no he jugado, por ejemplo, con las personas que cuidan mucho en las calorías. Lo primero que se fijan son las calorías. Pero ya no se fijan de qué son las calorías. Si es de azúcar de grasa. A lo mejor yo, si me cuido mucho, igualmente tiene 60 calorías que voy a comprar. Pero no me doy cuenta que eran cabellas de grasa. Entonces, ya no me sirvió tanto cuidar ni cabellas, ¿no? O sea, también hay que ver qué contiene. ¿Perdón de la miel natural de abeja? La miel natural, sí, es recomendable que tiene muchos beneficios. Pero también una cucharadita nada más. Porque hay veces que repasamos un buen de azúcar. Y, ¿cuál está? Hay una que está caramelizada, ¿no? Ah, sí. Sí, de hecho, hay ahorita industrializadas. La mayoría son bienes industrializadas. Ya es muy difícil ver que una miel sea miel, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos unas mieles que se ven que están hasta cristalizadas. Estas son miel orgánica. Ajá. Por ejemplo, esta se puede ver como... Se puede ver aquí, ¿no? Que ya se cristalizó. Entonces, ¿qué es? Es miel. Ajá. Entonces, esta sí es miel. Pero ya todas las acostumbramos a ver como liquiditas y todo eso. Pero esta es miel. ¿Por qué más de? En la actualidad, algunos de los productos procesados y despaquetados, por lo general, vienen con conservador, con sanarizante y con colorante casi todos. ¿Aquí en esta, en la actualidad, reciben a nivel de este producto? No, bueno, yo por ejemplo, yo he checado el etiquetado y he visto que realmente todos los productos son de proveedores querétanos, o sea, son de industrias pequeñas, que casi sacan todo el producto orgánico y los productos de lo posible. De hecho, este, por ejemplo, lo que es el Kepir, pues es natural, nada más lo que hacen ellos es ponerle como en lo que personas de su empresa, que son proveedores querétanos, que son proveedores querétanos. Por ejemplo, el Kepir, la Comucha y la Crema de Cacahuate, esos son doctores querétanos y son personas que no le ven como conservadores, que yo se puedo decir, no le agregaron nada. Incluso etiquetado, ellos no pueden, no pueden falsificarse etiquetado porque les digo que por norma y por ley tiene que ser un etiquetado de bodero. De hecho, me acuerdo que hace poquito fue un súper y había juguitos de niños con aspartame. Ya dicen las compañías, ya no les dé azúcar a los niños, pero ya le están poniendo aspartame y el aspartame, que es que es un endulzante artificial. Entonces, por eso hay que fijarnos dónde compran unas bolsas. Aquí yo sí les garantizo que he visto las etiquetas de la mayoría de los productos, este, de alimentos, y he visto que la mayoría son, este, orgánicos. Y entonces se van a tener conservadores. El tiempo es más corto, eso es lo que dicen muchos para, por ejemplo, la industria alimentaria para decir, no, ya, si le quitamos los conservadores a nuestro producto, va a durar menos. Entonces, pues sí decimos, ay, pues va a durar menos como pro y contras. Pero, este, por ejemplo, yo, yo, mi consumo personal es de que yo siempre he comprado cremas y las pongo en, pues sí, me junto en para costar y todo. Y realmente me las termino como en dos semanas o en una, porque, pues no me da como, me da nada de, digo, ay, estoy cogiendo saludable, ¿no? No, digo, ay, poquito. O sea, como que, sí, me lo saco como en dos semanas o así. Y realmente sí, me lo saco como en dos semanas o tres, o sea, no es, quiere decir que un día se te va a echar a perder. Y lo que les decía, que causa adicción, estendimiento, inflamación, inflamación, la adicción, ¿por qué? Por el estímulo de azúcar. Ajá, por el azúcar. Pero aparte, ¿por qué? Porque hay una sustancia también que viene a los productos industrializados que se llama glucamato monosódico. Ese glucamato monosódico, me acuerdo que una vez tuve una plática con la Nache, que me decía, es que a veces, los alimentos si les agregábamos glucamato monosódico, gustan más. Yo, por ejemplo, que es adictivo, pero aparte carne a las papilas de su patina. Entonces ya, aunque no sabemos cómo diferenciar qué es glucamato monosódico, pues seguimos consumiendo, por eso es adictivo, que es causa adicción a la parte de la azúcar. El estreñimiento, porque le tienen que quitar la fibra. Cuando le quitan la fibra, hacen que también sea más grande el producto. Por eso también, en caso de los productos, no tienen fibra de la mayoría de los industrializados. Entonces, el estreñimiento, pues va a ser el estreñimiento. Si uno dura mucho con estreñimiento, como se ve, pues son complicaciones de que hasta las fibras nos quitan. Por eso, y aparte va a tener colitis, gastritis, muchos problemas intestinales. Y la nación por lo mismo del estreñimiento. La siguiente foto. Vale. Porque la fibra tiene un periodo más corto de... se fermenta. Ajá. Adelante. Y, bueno, lo que hablaba de zumbito, benzoto de sodio y aspartano. No traje, bueno, no traje ningún producto con eso, no, no. Es la foca, la... Bueno, ¿puedo tomar esa foca de bien? No me humillen. No me humillen. Esto sí tiene esto. Muy bien, les voy a agregar unos ingredientes. Sí, 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 sí. Tiene un... Mira, tiene los ingredientes. No, 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 no. No, no, no. Porque como ya nos la sabemos que ya has nomado. Ajá. Sí, no, sólo tiene las calorías de azúcar, él tiene un 84%, que es un 83% del valor de la comida. que es una botellita es de 200 milímetros ¿con usted con ese tema ha leído o ha leído la droga que le ofrezca? es la de la droga si, es la de la droga ¿qué es lo que es lo que es conocido que hace a ti? a la consume porque por ejemplo ¿saben por qué empiezan a salir de esos productos más chiquitos? porque justo por esa norma de la medicación de alimentos dijeron que en las escuelas iba a prohibir todo lo que era arco en azúcar arco en grasa, perdón se iba a poder ver la venta en las escuelas porque decían que los niños estaban volviendo muy obesos entonces ¿saben qué es lo que hizo las campañas, las industrias? ¿pueden decirnos a ser más chiquitos para que entraran en la norma? para decir, ah, es menor de 25 pero una cira cantina es muy chiquita y salva pero ya no ya no están como metiendo como bajo pero no, realmente por eso empezaron a salir cosas más chiquitas las papitas más chiquitas los refrescos más chiquitos y por eso sale todo lo demás los sulfitos a personas con asma si un alimento tiene sulfitos le va a causar asma le va a causar un ataque de asma se ha comprobado ya médicos también han dicho los sulfitos van a causar causas de ataques de asma también hipertensión y en los niños que son hiperactivos pues más hiperactividad entonces todo lo que es sulfito el salto de sal y aspartamos los sulfitos vienen todo lo que son como remutidos salchichas y el salto de sodio también viene en la Coca-Cola en la Coca-Cola aunque sea larga sin azúcar con azúcar tiene el salto de sodio el aspartamo el aspartamo viene en todos los productos que dice sin azúcar yo por ejemplo en un tiempo en que uno confía mucho en un light me acuerdo que light 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 si es bueno un dinero pero es también bueno natural lo light si está bien o sea lo que digo que está mal es la Coca-Cola porque hay productos que son light que están endulzados con stevia o que están endulzados con otro tipo y la stevia es natural pero hay productos light que están endulzados con el aspartamo y por eso hay que cuidar qué productos la hay que consumir por ejemplo en este caso los que están endulzados como la Coca-Cola esa sí hay muchas personas que ya la toman porque dicen no pues no me aporta azúcar me aporta nada de calorías me la tomo pero han hecho estudios en donde fue en Japón me parece que hicieron con ratas que les hablan de tomar Coca-Cola con aspartamo que es la Coca-Cola a las dos ratas una le daban agua con azúcar nada más y a la otra perdón he escuchado un ejemplo que sube la presión y se me toman una copia y con eso todo se estabiliza porque sube la presión de hecho por eso decían que sube la presión y por ejemplo en este caso hicieron el sistema con las ratas y vieron que una rata encontró más que otra y por qué creen que haya sido y eso que era Coca-Cola porque vieron que se aumentaba la formación de células grasas y tenemos formación de células grasas nos vamos a volver más obesos porque vamos a tener más sedilita de grasa entonces incluso yo hice el experimento conmigo y como uno dice Coca-Cola entonces yo dije yo no tomaba mucha Coca pero cuando tomaba o iba a fiestas de la Coca-Cola y cosas así y la deje de tomar y si es cierto la Coca aumenta los o lo que es los líquidos o sea que retenga líquidos en tu cuerpo y hace eso científicamente ya lo he comprobado entonces pues y eso para todos los líquidos como es decir si 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 de hecho ahorita creo que tengo una de hecho también eso se ha comprobado también que nos alcancen si consumimos a grandes cantidades si lo consumimos diario 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 pues estamos alcancen y si ¿qué es lo que no? puede ser yogur puede ser jugos embotellados refrescos de hecho ahorita les tengo de magna así bien por favor y nos contiene todo lo que es en la tapa para igual todo lo que quieran que dure mucho tiempo va a tener que son los conservadores todo lo que son remutidos como chorizo jamón salchicha y los refrescos los refrescos porque para que agregue pulsura y también para que este compuqueen el siguiente por favor entonces ¿qué azúcar es más recomendable? la azúcar natural o este o azúcar de coco que son nuevos bueno el azúcar de palma de coco apenas acaba de salir de hecho es muy buena porque incluso personas con diabetes pueden consumir la stevia que es un polma natural pero lo que es desprenda y esmaltable yo casi no lo recomiendo tanto esta es la que es azúcar de palma de coco como el este